...con Beru Zúñiga, está con una persona que te recuerda hasta el día de hoy y que tuvo que ver con este pedido del que estamos hablando. Muy buenas noches, Beru Zúñiga. Buenas noches, Álvaro. Buenas noches, Pablo. Buenas noches, Pablo. Bienvenido a Conexión. Efectivamente, el momento en que encontramos ese punto exacto, esa persona, que estoy seguro que esta noche, más de una emoción va a provocar en ti, Pablo, porque cuando tenías unos kilitos de más, cuando te formabas en el colegio, cuando tenías alguna pena, o cuando eras el tímido que él recuerda, seguramente esta noche, a través de sus palabras, va a volver. Mira quién me acompaña, quién dijo sí. Yo quiero estar en la entrevista de Pablo Vargas, en esa conexión. Alguien que te quiere mucho, un formador quizás, tú me lo vas a decir. Buenas noches, Eduardo Cáceres. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Pablo. ¿Qué tal? Buenas noches. Inspector del Instituto Nacional, formador, conoció a este Pablo distinto, no el de la televisión. Cuéntenos, ¿cómo recuerda a Pablo ahora que está aquí en Mafaleta? Bueno, primero que todo, orgulloso de poder estar aportando en esta entrevista tuya y otras cosas que he podido seguir en mi poco tiempo que tengo de ver televisión. Yo agradezco la invitación que me han hecho. Para mí es gratísimo poder expresarte mis vivencias en función de lo que fuiste como alumno, de ese tremendo plantel. Entonces, me es fácil decir que eres Pablo. Y la verdad es que orgulloso de todo lo que has podido caminar, de lo que has podido hacer. Nos estremecimos mucho tu accidente automovilístico, de tus logros. Hemos gozado, hemos aplaudido. Y una vez más agradecerte las veces que te hemos invitado a nuestras cruzadas, a nuestros beneficios. Tú has estado en el colegio. Y eso es impagable. Eso es, demuestra lo que eres. Un tipo con valores. Un tipo que de alguna forma en tu casa, valóricamente, el colegio aportó. Y guarda un tipo que antes, usted lo recuerda como tímido. Cuéntenos de esa timidez de Pablo cuando lo formaba en el colegio. ¿Cómo le decía usted? ¿Vargas? Obviamente, el apellido del primero. Claro. Golpe de mano y Vargas, a la sala. Lógicamente, él era un niño más tímido. Se estaba desarrollando. Yo creo que todo esto explotó después. Tercero y cuarto medio empiezan su idea a ser artístico. Y que es bien poco usual en el colegio también. Porque están tan marcadas las ramas científicas, humanistas allá o matemáticas. Que lo que tú hiciste ahora es tremendo también en términos de logros personales. Y demostrarle que sigues constante y estás hoy día en tus cosas. Que es un orgullo para quienes te conocemos. Eras tímido, obviamente te estabas desarrollando. Eras un poquito más gordo, me recuerdo. Y lógicamente, la idea, la estética y las cosas físicas y lo artístico tuyo están primero. Y te ha ido bien de esa satisfacción, de ese orgullo. Es bonito recordarte. Pablo, me imagino que hay palabras para tu inspector, ¿no? Por supuesto. Siempre agradecido del inspector. Doctor, porque siempre fue muy cercano. Bueno, siempre fuiste muy cercano. Y de verdad lo agradezco mucho. Y le agradezco mucho también cuando te comunicaste conmigo para solicitarme que pueda aportar al colegio. Para mí es un orgullo ser institutano, siempre lo he dicho. Y más sobre todo, si el instituto me necesita, yo siempre voy a estar ahí para apoyarte a ti como persona. Y a la institución también como lo es, como lo grande que es. Estoy aquí por lo mismo, por tu persona. Eduardo, agradecemos que esta noche esté presente en la entrevista de Pablo Vargas. Fue conexión, es más vale tarde. Adelante, Álvaro Cobar, buenas noches. Muchas gracias, Velo. Muchas gracias, inspector. Muchas gracias. Oye, y uno les va a decir, toda la vida les va a decir inspector, toda la vida les va a decir usted. Aunque ya seamos viejos, pero el inspector es el inspector. No, yo era su...